Me siento motivada de ver a nuestros jóvenes en este nuevo encuentro. Claro, con algunas limitaciones, con algunas dificultades, pero se ve la alegría de los jóvenes y a ir superando esta crisis que nos ha azotado al mundo. Aún hay dolor en nuestras familias, secuelas que jamás lo vamos a superar. A la familia del Ciudad de Girón también le tocó enfrentar este dolor con la pérdida del licenciado Marcelo Cárdenas, docente de la institución. Vacíos que jamás se llenarán. Pero hoy estamos aquí, en este nuevo encuentro. Estamos de pie para dar gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido encontrarnos nuevamente y porque somos los sobrevivientes de esta pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso para el retorno a clases? ¿Qué ha tenido que hacer la institución? ¿Cuántos estudiantes están y cuántos son los matriculados en este plantero? El Ciudad de Girón en actualidad está con 627 estudiantes matriculados. ¿Quiénes retornan el día de hoy? Porque el PIS ha sido aprobado, 231 estudiantes. Prácticamente el 30%, bueno, un poco menos, el 30% de estudiantes están acá. Esperemos que poco a poco se vayan sumando. Es difícil que regresemos a una normalidad. Esta es una nueva realidad la que tenemos que enfrentar. La puerta cierra a las 7 y 30 de la mañana. Por favor, no quisiera escuchar lo típico, las típicas excusas, que el don Vicente me cierra la puesta en la cara, que el don Vicente, viendo que yo ya vengo, me cierra la puesta a propósito. No, 7 y media cierra la puesta. A las 8 se inician clases presenciales de acuerdo con el horario establecido. Aquí en el Ciudad de Girón tenemos una población del 70% que han sido vacunados, que han recibido la primera vacuna. Aún nos falta todavía esa población y esperemos, pues, aquí más bien un llamado a nuestra autoridad de educación, a la autoridad de salud, para que se agiliten y lo más pronto se logre superar este vacío que todavía nos falta en el Ciudad de Girón. Quisiera concientizar en ustedes tres valores fundamentales. La solidaridad, la honestidad y sobre todo la responsabilidad. Acatando así las debidas medidas de bioseguridad. Y teniendo en cuenta que de nosotros depende el bienestar de nuestros seres queridos y de uno mismo. Hasta el momento se han recibido aquellos estudiantes cuyos padres de familia autorizaron oportunamente. Lo que nosotros tenemos que hacer como institución es seguir actualizando el PICE. Pero como usted verá, esto obedece a una planificación. Entonces no podemos, por las mismas medidas que tenemos que tomar, nuestra institución tiene cursos numerosos. Entonces no podemos, de un momento al otro, recibirles a todos. Ahora, a partir del día 6 de diciembre, si es que nosotros pasamos el 80% de estudiantes vacunados, ahí sí tenemos que irnos bajo los lineamientos actuales del ministerio y hacer el retorno obligatorio y con el aforo del 100% de todos los estudiantes. Y aquel estudiante que no desee asistir de manera presencial, quiera seguir en la virtualidad o en la educación a distancia, el reglamento dice, o los lineamientos dicen que tendrá que buscar otra institución y ser matriculado en una institución educativa a distancia. ¡Gracias!